Señor y señores, Rosa López! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me quedo un belezán. Con los jóvenes que son, con el pedazo de banda, y con el publicazo, que además estoy viendo entre ellos gente que conozco... Sí o no? Qui coneixes? Qui? Paco. Espera, passa'm al micròfon. Claro, es que yo lo puedo evitar, lo siento, Paco. A veure, Paco, aquí... Anem a seure, seguim, seguim. Encantado, ¿verdad? A veure, Paco, hola, buenas noches. ¿Qué tal, buenas noches? ¿Cómo estás? Pues ahora mejor, ahora que está Rosa aquí. Però escolta, sou fans de la Rosa? Desde que salió por la tele, en la operación triunfo, nos enamoró... Es que son muchos años, son 21 o 22, ya. Esto lo teníais preparado, porque tenía el tarjeto. Que no, que no, que no. Que no te he visto. No, pero no. A veure, pero ¿quién hay aquí? Mi niña tiene una tienda de ropa preciosa. Yo también soy fan. Vostè... Vámonos a la calle. Escolta... Bueno, es que ayuda a los que se lo merecen. Vostè també la coneix? Molt. Però què és això? O sigui, t'has portat la claca. Que después de tantísimos años nunca le digo nada. ¿Cómo que yo? De la ropa? A ver, no. Me he regalado ropitas, me mando ropitas... Y son muchos años con ellos ya. ¿Qué menos que después de 21 años diga dónde es la tienda de ropa que tiene mi niña? A veure, on és? Montornés del Vallès. Pues ya lo sabéis. Però com es diu la botiga? La tienda de Juani. La tienda de Juani, home, pues ya está. Bueno, o sigui... Vosaltres veu una... Bueno, Paco, pero... Es que ella la confianza. Veu una auté? Ella, ella. No, 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 era la que yo tenía 13 años. ¿Anaves al carrer esperar la com sortía? Pues sí. ¿Y cada día, cada día, cada día? Sí, hasta que nos conocimos. Fue increíble. Es que claro, ahora lo veo... Es que yo creo que él era el que me acompañaba. Es que yo creo que él era el que me acompañaba. Acompañaban, aunque yo no me diera cuenta y no fuera tan agradecida en ese momento, porque yo me siento súper agradecida después de tantos años. He tardado en darme cuenta. No, no, o sea, siempre me he dado cuenta del amor y el cariño que había detrás. Pero realmente consciente, porque yo vivía veleta, Paco. Paco vivía veleta. Era otra época, era otro momento. Mira, y sin saberlo, ellos eran un apoyo tremendo para la locura que llevábamos. De hecho, detrás de cámara, me ha hecho una ilusión tremenda volver a ver a Susana, que Susana ha estado acompañándome en promociones de cuando todo empezó, y eso era una puñetera locura. Y sabe de lo que... En fin, que no os voy a enrollar. No, 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 escuta. Però ara m'estan dient que han trobat fotografies vostres a l'Instagram en una festa d'aniversari teu. Ah, sí? Anem a veure les imatges, ja veurem. Después de tantos años... Mira, això és la festa que vas fer d'aniversari, 42 años. No estaba preparada. No, no, això ho acaben de buscar, ara, això. Mira, aquí vau ballar. Qué bonito fue. Vau ballar. ¿Qué, era una missa, això? Parece, parece. Parece gospel, gospel. O sigui, tots els fans els vas convidar a la festa. Claro, bueno, es que encima tuvieron... Se hicieron un esfuerzo económico también, porque ellos mismos se pagaron su comidica, sus cosas. Fue un esfuerzo tremendo lo que hicieron. Y aún así, vinieron, pero fue precioso. Porque hicimos un montón de juegos para que todo no fuera solamente estar con la cantonta, como digo yo. Que sea estar de verdad, ¿no? O sea, yo había algo que deseaba desde mucho. Y a mí, Vero, también, que la tengo aquí a mi lado, me ayuda un montón todavía. Me está ayudando un montón, a la promoción. Pero qué no sé ni dónde empezar. Treballeu parella, sou un exèrcit. No hay familias, no hay seguidores como estos. Esto es un... Yo creo que es el verdadero amor. No sé, que no es de un día. Es amor de cariño, porque ya estamos grandes. Anem a seure allà, et sembla? ¿Qué? Venga, vámonos. Venga, perdón, perdón. No, 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 no. Tengo que apagar. Mira, mira. Yo quiero más. Venga, perdón, perdón. Venga, perdón. Venga, perdón. Venga, perdón. A tu lado, no, 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 no. Vigila, que això que vas ens entrebanquera. Con permiso, familia. Com estàs, Rosa? Bueno, feliz. Estoy feliz de estar aquí contigo, de conocerte. Por cierto, felicidades, porque sé que hoy es una gran 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 gran. Y es el primer programa de la temporada. ¿De la segunda temporada? De la segunda. O sea, me parece muy fuerte que tú seas el presentador y el director de este programa. ¿Por qué? Me parece la caña. Porque eso es que eres muy currante, tío. Y te felicito. No sé, yo llevo muchos años y no suelo ver eso. Y se te ve un tío... Y que sepas que en Trastienda se habla maravilla de ti. De un jefe guay. Felicidades por el equipo que tienes también. Y a mi me parece muy bien. Y a mi me parece muy bien. Sí, sí, sí. Senso que no es pa' això. Eso al final... Eso al final... Eso al final... Parlen meravelles, porque al final de mes se'ls ha de pagar una nòmia. No, no, porque yo... Mira, no tengo estudios, pero yo sé cuándo es de corazón. ¿Entiendes? Si algo me ha llevado hasta aquí, los estudios no son. Ya te lo digo. Es el corazón. Es el corazón. Sí, sí. Y para eso no hay manual. Porque nuestra vida, y la tuya, y los cámaras, y todo lo que sucede detrás... Es una vida muy, muy intangible, que no saben nunca qué va a pasar. Y está llena de ley de Murphy, y la tostada siempre cae para abajo... ¿Qué pasa? Mira, una persona que a mi em va dir el mateix de tu, el mateix de tu, eh, és una persona meravellosa, és el Manu Guix. Ay, mi Manu Guix. Qué bueno. Manu Guix, bona nit! Sí? Bona nit! ¿Te la venía o no? No. Oh! Manu! O sigui, a veure... Rosa! Qué fuerte, Manu! Uuuh! ¿Qué pasa? Explica'm què et passa, Manu Guix. ¿Cómo estás? Muy bien, qué alegría. De verdad que estoy como una niña chica. Es que cuando llego a Barcelona se me... Ah, te hablo para allá. Que de verdad que se me llena el corazón de... Es una alegría tremenda. Y ahora verte... Y ahora que vuelve a empezar Operación Triunfo, ahí están a tope... Bueno, llegar a Barcelona siempre es una alegría. Y ver las caras que... Es que son recuerdos muy bonitos. O sea, esto no se puede explicar. Y verte es una alegría, Manu. Tu, Rosa, sempre has tingut una cosa molt a dins especial. Con el Manu, ¿no? Yo al Manu... Bueno, hubo una época que hasta me enamoré, que ya he hablado hasta con su chica... El teu crash, ¿no? Era? Sí. Bueno, yo es que mi cabeza... Es que yo tenía 20 años cuando entré a Operación Triunfo, pero mi cabeza tenía como una niña de 13 años de la España de hace 20. O sea, yo lo primero... Yo fue salir de mi casa. El primer avión de mi vida. Entro a un sitio. Hay un tío que toca el piano increíble. Hay profesores que te están regalando... Algo que tú no puedes pagar en tu día a día. Eso era de verdad. Era el regalo más maravilloso de la vida. Yo no me lo creía. Y luego ya eso de salir de la academia después de tantos meses. Y que tu vida sea otra. Que cambie hasta la moneda. Que cambie tu cuarto que ya no está. Fue un cambio muy fuerte. Manu, quin record tens de la Rosa? Jo de la Rosa en tinc el record que vam viure una cosa que només entenem els que ho vam viure. És el que estava explicant. Rosa, tu i jo teníem pràcticament la misma edad. Éramos muy jóvenes los dos. No se puede saber. Yo tengo 43. ¿Y tú? Uno menos. Uno menos en Canarias. ¿Tú cuántos tienes? 42. Uno menos que tú. Ay, ay, ay. Pues ves, es que... Sí, pero tú te conservas mucho mejor que yo. No, no. El maquillaje tapa mucho. Y las trenzas es un listing gratis. Ya te lo digo. Ay, qué alegría. Qué bonito. Pero sí que es verdad que yo tengo el recuerdo de que lo que vivimos fue algo único. Y que una experiencia así la vives una vez en la vida. Y lo que sí que recordo y recordaré siempre es el amor que la Rosa ens transportaba siempre. Es decir, Rosa, siempre nos has querido mucho a todos y eres todo corazón. Y esto es algo que no voy a olvidar jamás. Manu, todavía tengo en la retina el momento aquel que estaba súper nerviosa. Que tú te acuerdas que Ángel Yasser me subió al piano y todo esto con something. Something. O sea, si tú supieras el regalo tan maravilloso que fue para mí cantar contigo al piano. O sea, yo no me lo podía creer. Yo me creía que estaba en el cielo, tío. Eso era... Me gustaría verte, ¿no te estoy viendo? ¡Qué rabia! Es que es la televisión d'ara, que no ens veiem mai. Manu Guís, muchas gracias. Me acuerdo de cada giro hasta el momento que me equivoqué, que dije otras letras... Eso se pasó, ahí nadie se dio cuenta. Ahí ni jo me he equivocado ni nada. Ahí... Ahí me equivoqué de la letra, pero era tan... Hombre, me he equivocado. Y cuando te preguntaron por el... Bonito. Y cuando te preguntaron por el Palau Sant Jordi, tú decías, ¿eso era un potaje de lentejas? Lentejas. Que hervía. Es que, claro, tanta cabeza. Eso era esa era... Sí, sí, sí. Era otra cabeza. Era otra... Otro... Hace 20 años... Era una bujería. Es que va a ser un fenómeno. Era... Y de los chiquillos no salía. Sí, sí. De verdad que yo ahora, pues... Incluso yo misma me hago bromas de mí misma. Pues de mi forma de hablar. De mi gordura. De mis gafas. De mis dientes torcidos. De mi poco pelo. Todas estas cosas que son banales. Pero que ahora, a día de hoy, van unidos al recuerdo. Como los perfumes. de los chiquillos. De mis gafas. 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 ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 No sabía que era fans de... No, no, no. Mucho, mucho, tampoco. Som admiradores de Lluís. Som muchas canciones seves. ¿Com ahora? A mí me gusta mucho... Volería, volería... ¿Qué es lo que se ha hecho? 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 Es buena, ¿qué es lo que se ha hecho? Realment veig que esteu a estar al dia. Estem bastant el dia amb ella. A mi, si no et fa res, m'agradaria seure al costat. Com? Si seus allà, seurà sola, perquè ella està aquí dreta. No, no, que vols seure amb ella. Sí, sí, podeu seure. Podem saber que m'entrevistava ella? Sí, sí. Saps què farem? ¿Me pongo por aquí? Sí, sí, no, a tu. Em sap greu perquè... No, pues, gracias a vosotros. Hem de parlar del risc del disc, però vaig de res. Deixem preguntar-te, això que diu Lola, que et cases o no et cases? Et cases o no et cases? Et cases, Rosa? ¿Qué va? Mira, yo tengo amor, y como dice mi niño, yo tengo amor pa' 100 vidas, pero no lo sé si casarme o no, la verdad, me da igual, porque es que cada día vivo queriendo pasar la vida entera con él. O sea, que es que, a mí, no sé... Ya te pasará, esto. Yo, mientras que no sea un estrés casarse... Ya te pasará. A mí también me pasaba con mi mujer... Porque veo que todo el mundo se estresa. Sí, pero una vez te casas, también ya va pasando esto. Esta cosa, esta cosa fuego que tienes ahora, ya te irá pasando. Ya se va, la líbido para... Fem una pausa, per la publicitat, i de seguida, Rafael Paseu. Sí, 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 sí. S'ha de pegar la banda. S'ha de pegar la banda. S'ha de tirar la banda. Això va col·lapse a TV3 amb Rosa López, cara Soliguera i Celfa Chedas, presidents del club de fans de Rosa López. Per dir-ho curt. ¿Qué es lo más? Sí. Y no de todo el país. Es muy del Baix Empordá. Y mucho de la Selva Interior. Sí, yo también. La Saúl Marí también es un otro presidente. Nosotros no lo podemos portar. No, hay un articulat de los estatuts diferentes. Estamos emocionados. Sí, sí. Portes una nit bastante maca. A mi, jo com a espectador dic qui té avui l'Ustrell i dius Rosa, molt bé, Lluís, Marco, molt bé, Oleguer Pujol, i al moment ha sigut què fa aquest d'artista. I llavors he vist qui era i dic que és una combinació explosiva per la nit d'avui. Estàs bé, tu? Jo estic bé, sí. Per què m'ho dius? No, no, és compensament de temporada, saps, fas molta feina, ella mateixa ha dit director i presentador i pare de família. Ah, uuuh, que eso está por encima de todos los trabajos. Ser padre o madre, yo creo que no hay trabajo más grande que ese. Y ya el resto, ya no pasa nada. Ya no es más. Sán esperar a las rosas. Sí, sí. Yo como hija, como ya voy tarde para los niños. No, mujer, no. Pero yo como está la vida, por el cambio climático, por todo, por la ansiedad que tiene la juventud, el poco límite de los límites que corto son, de esfuerzo de sufrir. No es que haya que sufrir, pero, no sé, vivimos ahora mismo en la era de la ira y hay muchísima... muy poco límite de esfuerzo, no sé, como que no hay sacrificio por las cosas y la vida. Entonces, a mí me daría pánico traer un bebé al mundo por saber que le voy a... Y cuanto más mayor, pues peo todavía, porque me voy a morir antes. Claro, claro, claro. Eso está ahí, la muerte está ahí. Sí, sí, sí que está, pero claro. Clar que sí. Clar, sí que hi és. Clar que sí. Clar, sí que hi és. Clar que sí. Hem d'anar pensant que ens morirem... A ratos sembles dolota, quan parles català. Quan parla català, la rosa sembla dolot. ¿Cómo se diria en català? No, os vamos a morir seguros. No, palmarem tots. Palmarem tots. Palmarem tots. Veus? És com dolot. Escolta, i t'agrada que te diguin... I com os dic en català? Aquí no queda ni l'apuntau. Aquí no sé què ni l'apuntau. Aquí no queda ni l'apuntau. Sí, sí. Fàcil. Si és mateix com ho has dit. Parles més bé tu que només nosaltres. Sí, sí. Això que te diguin rosa d'Espaya, t'agrada? És bonit, home, és bonit. Si jo rechazara això, com vien amb tant de cariño, jo ho deixo que entre dentro de mi. Però sí que és veritat que hi ha altra partecilla que sempre pensa que és demasiado grande, que te diguin rosa d'Espanya. Si lo piensas, és més no pensarlo. Simplement, com vien i com vien, que va amb moltíssim amor i que ha sigut com una loteria. Però que, realmente, rosa d'Espanya, se me queda molt grande. Tengo muchísimo que aprender todavía a pesar de que me hago mayo. Muchísimo, muchísimo que aprender. Y en 21 años no me ha dado tiempo a muchos, aunque hayan sido muchos cambios. Estás en plena forma. No me ha dado tiempo a los que me ha dado tiempo. La gente lo que ve es que ha perdido peso, y que no lleva gafas, y que habla un poquito mejor, y que los dientes los tiene derecho, y que están más delgados y más fuertes. Pero realmente los cambios importantes, ya poniéndome serio, han sido psicológicamente, emocionalmente, ese trabajo es interior, ese trabajo no es fuera solo. Aprendre, austrella. Sí, sí. De hecho, es de dentro, no es de fuera. ¿Ara dirías que estás en uno de los teus millors moments? ¿Ara? Sí. Yo creo que sí. Me duelen las rodillas. Ya está. Pero yo me siento mejor que si tuviera 14 años. Tenim un vídeo teo fent esport. Mira, ya verás. ¿Qué dice? Ah, pero de ahora. Crec que era de antes, digo. Verás. Sí, 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 pero es que es muy importante el cuerpo. Para mí la salud está por encima de todo. Y he descubierto que para mí es sagrado. Ahora tengo que conseguir el mismo hábito que tengo con el deporte, conseguirlo, por ejemplo, que lo tengo, pero no lo tengo tan continuo como el deporte, que eso ya es sagrado para mí. O sea, a mí no me va a convencer. Aunque fuera madre, hasta que el cuerpo me diga, al no ser una razón de peso, me diga que no pueda, creo que el ejercicio de fuerza y de movilidad es súper importante. Para tu menopausa, cuando uno sea mayor, para que los huesos se regeneren... Sí, no, no, pero claro, costa hacerlo. Costa molt. Es muy importante. Yo no hago cualquier ejercicio. Yo hago cualquier ejercicio, Rosa, y ya me pueden recullir de tierra que no me levanto. Si tú supieras el cambio, que no es el físico, pues claro que cuesta. Mentalmente cuesta muchísimo cambiar codificaciones que tú tienes en tu mente de cómo te has criado. Entonces, eso es una tontería, porque dedicar 50 minutos o una hora al día, ya bien hecho y sabiendo lo que haces, esto ya no tiene mérito. Yo busco salud a largo plazo. Hace 21 años era perder peso, y lo hacía mal, y decía... Las horas que no he hecho ahora, yo echaba 6 horas o más de deporte, que no te lo crees, ¿verdad? ¿Al día? Lo echaba al día. Me acuerdo que no comía nada. O sea, no se trata de hacer las barbaridades que hacemos, se trata de continuidad. Porque tú, no hay nada perfecto. De mantenimiento, ¿no? Entonces, si tú haces un entrenamiento bien con profesionales, aunque la gente siempre... Que hay mucha gente que dice que ponemos excusas, que yo misma lo he puesto. Que él también. Por dinero, por tiempo. Oye, para el tabaco no gana. Para comprar por Amazon tampoco. Para ir de tienda para tomar una cerveza nadie pone excusa. Pero para cuidarte que vas a heredar lo único que vas a heredar es tu estado de salud, tu bienestar, tu estado de salud, que es lo que vas a dar al prójimo. Y te dedicas a lo que te dedicas. ¿Te has plantejat ser coach? Yo no quiero ser coach ni referente porque muchas veces lo hago mal. Escofons bé, ¿eh? No, 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 porque tengo mucha gana de ayudar. Tota la raó. Porque yo tiro de mi experiencia, pero cada persona tiene que hacer su trabajo personal. Pero es nota que es verdad, ¿sabes? Que a veces te venden humo y tú no. Es nota que es verdad. Pero bueno, estoy... Mira, quiero escribir un libro y llevo años. Escucha, años. Ay, que me ha fet un nervioso. Ay, qué injusto. Tengo muchísimos proyectos. Tens un disc, que surt la semana que viene. El día 6 de octubre sale el álbum. Sale señales. Nuevo single, que se llama Miedo. Un perfume, el libro. Una joya que no me la he puesto hoy, me la he quitado, porque como era platea, digo, pues no pega y tal. Pero hoy he tenido una reunión, que ni he comido ni nada, y muy mal. Pero eso da igual, somos jóvenes todavía. Somos jóvenes, ¿vale? ¿Y qué te iba a decir? La joya, que no me la he puesto. Es que va sola, ¿eh? Li fas una pregunta i va explicant. No, 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 que està molt bé. Està molt bé, està molt bé. Sí, és una meravella, això, home. Això de la colònia m'interessa. Això de la colònia... La colònia... Se llama Fea, además. Se va a llamar Fea. No, Fea... Bueno, oye, pues también llamaré l'atención. Hombre, si llamaré l'atención... No, pero no sé si me n'anirías gaire. No, pero se llama Fea, aparte porque creo... Ah, Fea, me sabe, es Fel. Sí, pero no, no, Fea, de Fe. De tener fe en todo. Pero Fel, yo te lo hubiera comprado. Fel, la colònia Fel. Eso a mí se me viene la palabra... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sí, señor. ¿Cómo se dice hijo de...? ¿Hijo de...? ¿Hijo de qué? ¿Fill? ¿Fill? No, no, no. Claro, claro que no, que luego no es Fel. No es Fel, no. No es Fel, no. No es Fel. Me creo que sé hablar catalán. Me pasa con el inglés. Me pongo el chicle y ya está. Va sola, va sola. Moltes gràcies per venir avui. Que me dan ganas de beber. Que os cuidéis mucho, que es lo más importante. Nosaltres ens hem de cuidar. Fem un xat, ara. No, feu el que vulgueu. No sou presidents de l'associació de xat. De xat de Catalunya. Carles Sóniguerà, Feu el feixell. Rosa López, gràcies. Fem un xat.